hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla y yo la tejía en un hilo cristal color perla no es blanco es como color perla a continuación les voy a mostrar cómo la tejí espero que les guste amigas miren ya tengo mi hebra aquí prendida la tela voy a utilizar un tono amarillo de hilo cristal y estoy utilizando un gancho es el número 8 miren voy a empezar fijando la hebra a la tela con medio punto enseguida voy a hacer tres cadenitas dejando un espacio son como 7 milímetros lo que dejo despacio amigas entre un medio punto y otro continuo haciendo tres cadenitas fijo con medio punto miren este es el primer paso enseguida voy a hacer 10 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 son las 10 cadenitas voy a girar la tela y voy a fijar en el primer medio punto que hice voy a cerrar con punto deslizado así nuevamente hago tres cadenitas y fijo con medio punto a la tela dejando el mismo espacio nuevamente voy a girar la tela y ahora aquí en este espacio de las 10 cadenitas 10 cadenitas voy a hacer voy a tejer macizos voy a hacer 16 macizos en total aquí en el espacio de las 10 cadenas son 2, 4, 5, 6, 7, 8 recuerden que debemos hacer 16 macizos miren amigas tengo los 16 macizos que hice en este espacio de las 10 cadenitas tengo los 16 tomo hebra y hago un macizo aquí clavándolo en el medio punto que está prendido a la tela este macizo sustituye las 3 cadenitas que normalmente hacemos para avanzar miren así enseguida voy a girar la tela y voy a hacer medios puntos sobre cada uno de los macizos que hice en esta vuelta anterior así miren medios puntos en cada uno en total serían 16 medios puntos así en cada uno de los macizos que tejimos de la vuelta anterior recuerden que tejimos 16 macizos en el espacio de las 10 cadenitas y sobre cada uno de estos hacemos un medio punto así al final fijamos un medio punto aquí en el que tenemos prendido a la tela miren así ahora tejemos 3 cadenitas fijamos con medio punto dejando el mismo espacio ahí está ahora vamos a hacer 4 cadenas 4 tomamos hebra y lo fijamos aquí en el primer macizo sobre el medio punto que hicimos en el primer macizo ahora 3 cadenitas saltamos un macizo y en el siguiente fijamos así vamos a hacer 2 macizos más 1 sobre cada uno para que sean 3 miren así va quedando ahora hacemos 3 cadenas 3 miren para saber exactamente dónde fijar este macizo vamos a contar 8 macizos de los 16 que hicimos que hicimos son 2 4 6 8 en el octavo macizo vamos a fijar así hacemos 4 cadenas 2 3 y 4 tomo hebra y voy a fijar aquí en el mismo espacio donde fijé el primer macizo así otra vez hago 3 cadenas así ahí está a partir de aquí cuento 4 macizos 1 2 3 en el cuarto macizo en el medio punto voy a fijar en el medio punto que hicimos sobre los macizos ahí está aquí voy a hacer los 3 macizos 2 3 así así nos va quedando ahora hago 4 cadenas tomo hebra y voy aquí a este último macizo sobre el medio punto que hice en el macizo así miren tengo aquí ya las las 3 cadenas ahora hago las 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 estas las voy a fijar aquí en el medio punto que tengo prendido a la tela así miren amigas así queda esta tercera vuelta ahora fijo nuevamente con medio punto así hago 3 cadenas y fijo con medio punto voy a voltear la tela nuevamente y aquí en este espacio de 4 cadenas voy a hacer 9 macizos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 así miren en el primer espacio de las 4 cadenas hacemos 9 macizos 2, 4, 6, 8 y 9 ahora vamos a hacer 4 cadenas 2, 3, 4 tomo hebra y voy aquí a los 3 macizos que hice en la vuelta anterior voy a hacer 3 macizos pero los vamos a cerrar juntos son 2 3 y los cerramos juntos otra vez hago 4 cadenas tomo hebra y voy a este espacio de 4 cadenas aquí voy a hacer 11 macizos ya tengo los 11 macizos recuerden que en el primer espacio de 4 cadenitas hacemos 9 macizos aquí en el centro donde se forma el piquito vamos a hacer 11 macizos hago 4 cadenas tomo hebra y voy otra vez aquí al grupo de 3 macizos voy a hacer 3 macizos pero los voy a cerrar juntos 1, 2, 3 los cierro juntos otra vez hago 4 cadenas tomo hebra y voy a este último espacio de 4 cadenas y hago 9 macizos 3 4 5 6 7 8 y 9 miren así va quedando esta vuelta recuerden aquí son 9 macizos acá en el piquito 11 y nuevamente en este 9 macizos tomo hebra y fijo en el medio punto para hacer un macizo y con este avanzar ahí está nuevamente hago 3 cadenitas para avanzar y fijo con medio punto dejando el mismo espacio que en los anteriores voy a girar la tela nuevamente ahí está ahora vamos a hacer 2 cadenitas 1 2 y voy a fijar aquí en el primer macizo en el primero de los 9 que hice en la vuelta anterior otra vez 2 cadenas salto un macizo y en el siguiente fijo 2 cadenas nuevamente salto un macizo y fijo en el siguiente para hacer un macizo más así 2 cadenitas siempre saltando un macizo dejando un macizo de separación 2 cadenas y fijo en este grupo de 9 macizos deben quedarnos 5 espacios de 2 cadenitas 1, 2, 3, 4 y 5 ahí está ahora voy a hacer 4 cadenitas 4 y los voy a fijar aquí sobre el grupo de 3 macizos que cerré juntos fijo con medio punto ahí está otra vez 4 cadenas tomo hebra y voy aquí al grupo de 11 macizos 2 cadenitas dejo un macizo de separación 2 cadenas siempre saltando un macizo ahí está 2 así otra vez otra vez 2 cadenitas un macizo de separación y en el siguiente fijo para hacer un macizo otra vez 2 cadenitas así miren así va quedando esta vuelta 4 cadenas fijo con medio punto aquí en el grupo de 3 macizos que cerré juntos fijo con medio punto y otra vez 4 cadenas tomo hebra y voy al grupo de 9 macizos así miren otra vez voy a hacer 5 espacios con 2 cadenitas de separación 1 2 saltando un macizo ahí está 2 cadenitas salto un macizo y en el siguiente fijo 1 2 cadenitas saltando un macizo y fijo son 4 espacios uno más para que sean 5 tomo hebra y el siguiente macizo lo voy a fijar en el medio punto que tengo prendido a la tela ahí está así lo fijo así miren está el primer motivo la última vuelta se la voy a hacer en otro tono amigas miren ahora al terminar el primer motivo voy a hacer 7 espacios de 3 cadenitas para continuar tejiendo un motivo más recuerden 7 espacios miren amigas tengo los 7 espacios que debemos tejer después del primer motivo para continuar haciendo otro 1 2 3 4 5 6 y 7 7 espacios recuerden ahora vamos a continuar haciendo 10 cadenitas 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 volteo la tela y voy a fijar aquí en el tercer medio punto fijo y cierro con punto deslizado hago 2 cadenitas para avanzar y fijo en el siguiente medio punto así voy a girar y nuevamente en este espacio de 10 cadenitas voy a hacer 16 macizos las 2 cadenitas que hice para avanzar la tomamos como un macizo así es que hacemos solo 15 en este espacio de 10 cadenas miren tengo los 16 macizos en el espacio de 10 cadenitas tomo hebra y fijo aquí en el medio punto que tengo prendido a la tela hago un macizo este lo usamos para avanzar sustituye las 3 cadenitas que normalmente hacemos para avanzar miren ahora volteo la tela y voy a hacer medios puntos los medios puntos sobre cada uno de los 16 macizos terminé de hacer la vuelta de medios puntos miren ahora voy a hacer puntos deslizados aquí sobre las 3 cadenitas para avanzar 1 2 puntos deslizados y así avanzo ahora voy a girar la tela nuevamente y voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 tomo hebra y fijo en el primer medio punto que hice así ahora 3 cadenitas tomo hebra y salto un macizo y fijo en el siguiente fijo sobre el medio punto así ahí está aquí hago 3 macizos 2 3 ahí está otra vez hago 3 cadenitas voy a para saber exactamente donde fijar contamos 8 macizos 2 4 6 8 y aquí fijo hago hago un macizo hago 4 cadenas tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago un macizo más ahí está 3 cadenitas tomo hebra salto 2 macizos y aquí voy a hacer 3 macizos así 1 2 y 3 fijando sobre los medios puntos que hicimos sobre los macizos otra vez 3 cadenas tomo hebra y voy hasta el último macizo así y ahora hago 4 cadenas tomo hebra y voy a fijar aquí en el medio punto que tengo prendido a la tela hago un macizo y con este avance fijo con medio punto dejando el mismo espacio así nuevamente hago 3 cadenitas fijo con medio punto y voy a girar la tela ahí está nuevamente voy a hacer 9 macizos aquí en el primer espacio de 4 cadenitas miren tengo los 9 macizos ahora voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 tomo hebra y voy al grupo de 3 macizos voy a hacer 3 macizos pero los voy a cerrar juntos aquí están los 3 macizos los cierro hago 4 cadenas voy a este espacio de 4 cadenas y aquí voy a hacer 11 macizos miren amigas tengo los 11 macizos ahora voy a hacer 4 cadenas tomo hebra y voy a este grupo de 3 macizos aquí hago 3 macizos y los voy a cerrar juntos lo cierro hago 4 cadenas y voy a este último espacio de 4 cadenas y nuevamente hago 9 macizos tengo los 9 macizos voy a fijar aquí con punto deslizado miren así queda el segundo motivo ahora nuevamente voy a hacer puntos deslizados para avanzar al siguiente medio punto ahí está así volteo la tela y otra vez voy a hacer 2 cadenas fijo en el primer macizo 2 cadenas salto un macizo y en el siguiente fijo 2 cadenas saltando un macizo siempre recuerden 2 cadenas de separación saltando un macizo este va a ser un video muy campirano amigas porque se escucha todo tipo de ruiditos ahora hago 4 cadenas voy a este grupo de 3 macizos que cerré juntos y fijo ahí las 4 cadenas con medio punto 1, 2, 3, 4 cadenas tomo hebra y voy aquí al grupo de 11 macizos aquí nuevamente hago espacios de 2 cadenitas siempre saltando un macizo miren amigas pues así queda este primer paso recuerden que sobre cada motivo recuerden que aquí hicimos 9 macizos 11 macizos y 9 macizos deben de quedarnos 5 espacios de 2 cadenitas siempre saltando un macizo miren ahora con este tono azul voy a terminar de tejer es el último paso miren voy a empezar aquí voy a fijar la hebra ustedes pueden hacerlo de un solo tono como ustedes gusten amigas miren aquí está fijo empiezo haciendo medio punto un punto alto doble nuevamente medio punto así nada más pasamos al siguiente espacio de dos cadenas medio punto un punto alto doble y medio punto así medio punto y el punto alto doble así para que se formen estas onditas es muy leve la formación de las onditas amigas es nada más para que le de algo pues en mi caso me me gustó utilizar este tono amigas como les digo ustedes si gustan pueden hacerlo en un solo tono o combinarlo con algún otro color que a ustedes les guste es un medio punto medio punto alto doble y otro medio punto aquí en el espacio de las cuatro cadenitas hacemos cuatro medios puntos así en este siguiente espacio de cuatro cadenitas otra vez cuatro medios puntos así solamente voy a otra vez a estos espacios de dos cadenas hago medio punto medio punto alto otro medio punto y así vamos a hacer toda esta última vuelta medio punto vamos al siguiente espacio otro medio punto y medio punto alto medio punto esto es en todos los espacios de dos cadenitas así así miren así otra vez medio punto tomo hebra y hago un medio punto alto ahí está miren así va quedando llego al espacio de cuatro cadenitas y hago cuatro medios puntos tres cuatro avanzo al otro espacio de cuatro cadenitas y también hago cuatro medios puntos ahí está miren así va quedando otra vez voy a estos espacios de dos cadenas medio punto medio punto alto y otro medio punto es el mismo procedimiento toda esta última vuelta del segundo tono que le estoy aplicando medio punto un medio punto alto y medio punto ahí está así miren voy a fijar con medio punto aquí en este medio punto que está prendido a la tela en este espacio de tres cadenas que quedó de separación entre un motivo y otro voy a hacer tres macizos dos y tres así miren entre un motivo y otro quedó una separación y aquí voy a los siguientes espacios de dos cadenitas del segundo motivo recuerden que hacemos en cada espacio medio punto un medio punto alto y medio punto miren así miren amigas pues así queda la puntilla espero que me haya explicado bien por si ustedes quieren llevarla a cabo puedan hacerlo amigas yo le puse estos tonos ustedes pueden utilizar un solo tono o los tonos de su preferencia espero que les guste amigas que me regalen algún comentario se suscriban y compartan el video hasta la próxima gracias 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 gracias